esta es la nueva volkswagen california ocean 6.1 la llamamos surfer suite en road surfer y os la voy a enseñar pasar aquí dentro tenéis todo lo que necesitáis cocina salón y dos dormitorios hay espacio para cuatro personas y ahora os voy a enseñar cómo abrir la cama para abrir el techo debéis encender el ordenador de abordo para ello pulsáis este punto negro y veréis la camper giráis una vez la ruedecita y aparecerá el techo elevable para abrir esto echáis las lamas para atrás pulsáis aquí no os olvidéis de encender el contacto cuando hayáis elevado el techo la podéis volver a apagar de nuevo si no puede que se agote la batería es muy importante que al menos esté abierta una ventana o puerta cuando abráis el techo para compensar la presión aquí veis abrir techo si volvéis a pulsar sobre el punto negro se comprueba si hay sitio para el techo correcto no hay ningún obstáculo está libre ahora podemos pulsar este punto negro y dejarlo pulsado hasta que se abra el techo por completo con estas cremalleras podemos hacer que esté completamente oscuro cuando queramos dormir pero también podemos dejar entrar el aire fresco y además tenemos una mosquitera en cada lado también podemos abrir la ventana frontal y disfrutar de las bonitas vistas no os preocupéis en todos los lados hay una mosquitera para que no os molesten los mosquitos aquí tenéis una camper grande y muy cómoda incluso con somier es muy cómodo y la colchoneta es muy suave para descansar muy bien aquí arriba tenéis tres luces led de lectura ajustables una aquí otra aquí detrás y otra aquí y un enchufe de 12 voltios para por ejemplo cargar vuestro móvil si bajáis tened cuidado de no pisar el reposabrazos porque se podría romper mejor apoyaos siempre en el asiento así será más fácil si por lo que sea queréis tener más espacio dentro de la camper podéis subir el techo fácilmente simplemente empujando hacia arriba os podréis mover libremente y estaréis mucho más cómodos para cerrar el techo es importante que recojáis todo lo que tengáis arriba no debe quedar nada encima ninguna manta el libro zapatos nada y que cerréis todas las ventanas vais al ordenador de a bordo para girar la ruedecita del techo elevable pulsáis aquí y escogéis cerrar techo pulsamos el botón negro y lo dejamos pulsado hasta que salga este mensaje y ahora seguimos pulsando hasta que el techo se cierre por completo vale ahora podéis sacar las lamas la tela debería estar un poco escondida así y ya podéis seguir conduciendo en la cama de abajo también pueden dormir dos personas así que os enseño cómo abrirla primero tenéis que echar el asiento trasero hacia adelante tiramos de esta palanca negra y ahora puedes empujar el asiento trasero hacia delante hasta que ya no se pueda más y engánchalo así porque si no no se abrirá la cama y además dañaréis la camper luego abates los dos reposacabezas con los botones que están justo debajo después tiras de esta correa negra y empujas el asiento trasero hacia atrás hasta que quede en horizontal y ahora puedes echar el colchón por encima y está lista la cama para dos personas súper cómoda ahora te voy a enseñar cómo oscurecer la camper por completo bajamos las cortinas y aquí tenemos un espacio de almacenamiento muy práctico podemos dejar relojes anillos etcétera hay persianas por todas partes y cuando todo esté completamente oscuro te pones cómodo con las lámparas led el ambiente es ideal para relajarte para ambas ventanas delanteras tenemos estas cortinas magnéticas las puedes ajustar así para la luna frontal también hay cortinas sácalas poco a poco porque se pueden romper así que con cuidado luego abres estos dispositivos de plástico y las enganchas aquí el espejo está un poco en medio lo mejor es que lo pleguéis a así en esta otra parte también ten cuidado con las persianas tanto al abrirlas como al cerrarlas lo fijas aquí y si quieres oscurecerlo del todo también puedes abrir los parasoles aquí en la pantalla del ordenador de a bordo podéis escoger las distintas luces y ajustar el nivel de intensidad de cada una y aquí en la cocina también tenéis una luz led que podéis encender independientemente con este interruptor y ajustar la al nivel que queráis en la surfer suite hay una cocina y un fregadero aquí en el fregadero podéis fregar los platos o lavaros los dientes siempre que esté lleno el tanque de agua luego os enseñaré también el tanque de agua justo al lado tenemos dos fogones de gas para usarlos tiene que estar abierta la bombona de gas y esta llave que tenemos aquí abajo que hace que el gas llegue al fogón y muy importante después de cocinar acuérdate siempre de cerrar esta llave y la bombona de gas que luego te enseñaré también y justo aquí tenemos la nevera caben muchas cosas tiene unos 40 litros de capacidad te puedes llevar cantidad de refrescos aquí tenemos los armarios de la cocina con mucho espacio para guardar alimentos y otras cosas y aquí tienes el cajón de los cubiertos y otro armario en el que puedes guardar por ejemplo utensilios de cocina asegúrate siempre de que los cajones y las puertas de los armarios estén bien cerrados durante el viaje para que no se caiga ni rompa nada en este lado encontrarás una mesa si pulsas esta palanquita blanca la podemos sacar subimos la tabla desplegamos esta pata y pulsando el rojo sacamos la pata completamente y aquí tenemos la mesa para que puedas usarla por ejemplo cuando hace mal tiempo fuera dentro se pueden sentar hasta cuatro personas para ello puedes girar los dos asientos frontales echa el asiento un poco hacia adelante luego pone el respaldo en posición vertical y aquí abajo hay una palanca negra la mueves un poco y giras el asiento sin problemas asegúrate de que la puerta está abierta porque si no el asiento puede arañar la puerta así que puedes girar el asiento fácilmente y el otro también en el maletero tenemos más espacio de almacenaje es muy grande si has empujado hasta adelante el asiento trasero lo puedes llenar a tope puedes dejar equipaje aquí abajo en el asiento de aquí hasta el techo y por detrás también gracias a este hueco que va del techo al suelo lo puedes llenar hasta arriba y lo que es genial de este modelo y súper práctico es que si tiras de esta correa hacia arriba hay incluso más espacio para otras cosas como por ejemplo el carrito del bebé o cosas que sean bastante grandes y ocupen mucho para bajarlo de nuevo volvemos a tirar de la correa y listo os voy a enseñar más compartimentos con mucho espacio aquí por ejemplo tenemos un armario bastante grande aquí suelo yo guardar el saco de dormir un cojín o una manta también hay una barra para que puedas colgar camisas y aquí hay un espejo aquí arriba tenemos otro compartimento para guardar libros zapatos por ejemplo y aquí detrás hay más espacio también además aquí tienes otro cajón enorme para guardar lo que necesites por ejemplo aquí tenemos el cepillo y el recogedor un secador y cargadores o conectores varios accesorios para rellenar el tanque de agua las persianas para la ventana frontal ganchos para el toldo un adaptador la barra del toldo y una cuña por si hay una cuesta para cargar la segunda batería de la camper o para usar por ejemplo este enchufe tenéis que conectaros con el cable de corriente a la electricidad el cable está aquí en el cajón debajo de los asientos traseros y os enseño cómo se usa en la parte trasera de la camper hay una tapa y aquí os conectáis a la electricidad aquí está el tanque para el agua no metáis aquí diésel aquí está el tanque para el diésel aquí va el diésel y el de abajo es para el at blue se necesita at blue cada 10.000 kilómetros aproximadamente ya os lo dirá la pantalla de a bordo se encenderá una luz y lo sabréis necesitamos at blue lo metéis aquí y lo podéis conseguir en cualquier gasolinera aquí en la parte trasera de la camper tenemos el tanque para rellenar el agua para ello necesitamos esta llave que cuelga de vuestro llavero de la camper aquí por supuesto nada de gasolina por eso pone aquí también water este tanque sólo es para agua para usarla en el fregadero y en la ducha exterior antes os había dicho que necesitáis abrir la bombona de gas para cocinar se encuentra aquí debajo de este estante lo podéis sacar aquí también tenemos una ducha exterior como podéis ver se puede girar la tapa negra fácilmente y abrir abajo girar la rosca de la bombona de gas y ya fluye el gas al fogón no te olvides de apagar y cerrar el gas después de cocinar tanto de esta bombona como de la llave de debajo de los fogones para que no entre sin querer gas en la camper después de abrir el gas y esta palanca puedes girar esta ruedecita negra y pulsar el botón negro para que se encienda el fogón y ya puedes cocinar o hacerte un café por favor asegúrate de vaciar el agua sucia del fregadero con esta palanca roja si está hacia arriba el tanque está cerrado para abrirlo con la palanca hacia abajo y se empezará a vaciar el agua sucia poco a poco para volver a cerrarlo con la palanca de nuevo hacia arriba cuando esté vacío por aquí sale el agua esto lo tenéis que hacer en los sitios designados para ello en los campings al final del viaje siempre hay que vaciar también el tanque de agua potable la palanca está detrás de la bombona de gas la giráis y ya se empieza a vaciar por aquí la ducha exterior está escondida debajo de esta tabla de aquí abajo la sacamos abrimos esta tapa y conectamos aquí el extremo de la ducha y ya se oye un clic aquí hay un interruptor negro cuando pulsas se enciende la bomba de agua así que ya puedes usar la ducha la puedes colgar aquí y colocarte debajo o la puedes usar simplemente para quitarte la arena de los pies es muy importante que apagues la bomba después de usar la ducha de nuevo con el interruptor negro si se oye un ruido está encendida sino apagada así deja de entrar agua y no se calienta demasiado para soltar la manguera de la ducha presiona esta válvula dorada y ya sale prácticamente sola la surfer suite también tiene un toldo para sacarlo tienes que usar la barra que hay debajo de los asientos traseros con esta palanca negra abrimos el cajón y aquí está el accesorio que necesitas para abrir el toldo asegúrate de que la puerta lateral está cerrada metemos la barra aquí y veréis que hay un mensaje de advertencia es muy importante que sólo saques el toldo cuando haga buen tiempo no lo uses nunca con lluvia o viento ya que se podría romper aquí metemos la barra y la giramos un poco hasta que el toldo sobresalga medio metro aproximadamente aquí ves las patas escondidas empujamos y ya sale la pata la puedes sacar hasta que apoye en el suelo y poner un pie encima tiramos hacia arriba y vamos sacando la pata y subiendo el toldo luego sacamos esta palanquita de aquí para fijarlo parece un poco inestable pero no te preocupes luego se coloca en su sitio haces lo mismo con la otra pata la sacas y la extiendes y vuelves a usar la barra para sacar el toldo poco a poco e ir colocando las patas ahora sólo te faltan una mesa y unas sillas la mesa está escondida en la puerta lateral pulsas aquí y sale sola es genial porque no ocupan nada de espacio y también tenemos escondidas dos sillas en el portón trasero abrimos la cremallera y listo para disfrutar os voy a enseñar también el ordenador de a bordo se enciende pulsando este botón negro de aquí primero ves la camper aquí ves los dos tanques este es el de agua fresca que ahora está vacío este es el de aguas residuales que todavía tiene algo dentro y aquí se ve el estado de la segunda batería esta batería se carga durante la conducción y cuando llegas al camping la conectas a la corriente aquí vemos que la segunda batería todavía dura 50 horas si giramos esta ruedecita vemos otros puntos del menú por ejemplo la nevera por si queremos apagarla o encenderla o escoger su temperatura 3 está bien aquí vemos la calefacción estacionaria para ajustarla tenemos que ir a iniciar y vemos la calefacción estacionaria le damos al ok pulsamos y le damos a activar y ahora podemos escoger la temperatura para mucho calor la ponemos al 10 si no vale con el 2 ok y ahora vemos este símbolo que significa que hemos encendido la nevera y la calefacción si por la noche no quieres apagar la calefacción y prefieres que por ejemplo se apague sola a las dos horas vas a ajustes aquí puedo cambiar la duración y por ejemplo dejarlo a 120 minutos y ya se apagará la calefacción al cabo de dos horas con esta flecha volvemos al menú y vemos más funciones por ejemplo podemos ver si la camper está nivelada o si no lo está y necesitamos colocar la cuña si giras esta ruedecita otra vez llegas a un despertador un temporizador y también puedes ajustar las diferentes lámparas puedes seleccionar las que quieras y ajustar su intensidad aquí se apaga el menú pero la nevera y la calefacción siguen funcionando las podemos desactivar si queremos así Sí.